Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas, a donde estaremos también jueves y viernes de la semana próxima a las 8 de la noche. Vamos a hablar esta noche del desafortunado Pedro Sarmiento de Gamboa, que fue marino, escritor, científico, mago, aventurero y conquistador español. Su lugar de nacimiento es incierto. Algunos dicen que nació en Alcalá de Henares, allá por 1532, y otros sostienen que era de Pontevedra, en Galicia. Entre 1550 y 1555 estuvo en el ejército al servicio del rey Carlos I de España. En 1555 cruzó el Atlántico, llegó a México, donde vivió durante dos años. Poco se sabe de su vida durante ese periodo, excepto que tuvo problemas con la Inquisición. El proceso surgió a raíz de una parodia de auto de fe que él organizó. El auto de fe es cuando queman a un señor. La Inquisición, claro, la Inquisición te quema por brujo, es un auto de fe. Y Sarmiento de Gamboa se mandó una parodia de ese acto y a la Inquisición le molestó. Lo trataron de mago, fue sentenciado a ser azotado en la plaza de Puebla, la ciudad de Puebla, de Los Ángeles. También lo sentenciaron al destierro. Entonces pasó al Perú, donde vivió durante más de 20 años. Sarmiento de Gamboa era un tipo talentoso, aunque un poco desequilibrado. Aseguraba haber visto los restos de la Atlántida cerca de Cádiz. Y también certificó que eran Atlántides los que habían poblado el Perú. También decía, decía muchas cosas este hombre, no sé a quién me hace acordar. Decía además que los aztecas descendían de Ulises. Ajá. Otra cualidad o defecto era su perpetuo entusiasmo. ¡Oh, qué tremendo! Bueno, la gente muy entusiasmada, peligrosa. Entonces por ahí se envalentonaba para llevar adelante distintas empresas. Y a veces el mismo entusiasmo lo hacía molerse a trompadas con quien no participaba de sus opiniones. Entonces oportunidades tuvo que enfrentar a los tribunales de la Inquisición en Lima. Por sospechas de hechicería. Fue delatado como negromántico y le lo metieron en cana. Después fue condenado al destierro otra vez. Pero el arzobispo le conmutó la pena para que integrara la expedición al Océano Pacífico. Dice, mire, no lo voy a meter en cana, pero venga que lo necesitamos por una expedición que vamos a hacer al Océano Pacífico. Esta expedición finalmente descubriría las Islas Salomón. La imaginación de la época había ubicado allí a las tierras bíblicas de Ófir, abundantes en oro y en mirra, agrego yo. La verdad es que las islas solo tenían abundancia de cocoteros y de fruta, pero nadie pudo encontrar una sola pepita de oro. Volvieron todos apestados y pobres. El rey del Perú, Francisco Álvarez de Toledo, que le creía todo lo que decía Sarmiento de Gamboa, le confió la navegación y exploración del Estrecho de Magallanes. Gamboa pensaba que allí había de todo para enriquecerse. Toledo, a la hora de Toledo, dio instrucciones para que señalara todas las tierras que encontrara a lo largo de la costa de Chile, ya que le iba a entrar por el Pacífico, ¿no? Debía señalar además si había alguna población indígena, etc. Al llegar a la Boca del Estrecho, Gamboa mandó a armar un bergantín, es un barco más pequeño, que él ya llevaba desarmado para internarse e ir dibujando en el papel los contornos de aquel laberinto de canales e islas. Contró centenares y les dio nombres, muchos de los cuales perduran todavía hoy. Al mando de Nuestra Señora de la Esperanza, se llamaba el bergantín. Gamboa entró en el Atlántico para seguir rumbo a España, entonces no era el bergantín, era otro barco. Y notificar todo al rey Felipe II, ¿se entiende? Pasó cartografía a España a batirle todo a Felipe II. Llegó con las naves casi destruidas y con una tripulación que metía miedo. En Badajoz se pudo entrevistar con el rey y era tan convincente Sarmiento de Gamboa que el rey Felipe quedó maravillado y lo puso al mando de una nueva expedición. La verdad es que Felipe estaba entusiasmado con las conquistas de los ingleses y los portugueses y le dio vía libre a un proyecto delirante. Gamboa le había recomendado a su majestad poblar el Estrecho de Magallanes, un lugar, según Gamboa, rico, fértil y de clima favorable. Veamos lo que sucedió. Todos los nobles y cortesanos se opusieron al proyecto. Y el rey entonces lo confirmó a Gamboa junto a otro marino, Diego Flores de Valdés. Juntar a la gente fue difícil porque había pasado ya la primera fase de las conquistas y una cantidad descomunal de hombres y mujeres había muerto en expediciones sin pena ni gloria. Solución. Decidieron pagar por adelantado a los colonizadores para tentarlos. Sarmiento de Gamboa consiguió reunir 3.000 personas en 23 naves. Era una expedición de las más grandes. 3.000 personas, 23 naves. El comienzo del viaje no pudo ser peor. Porque el rey Felipe, entusiasmado, ordenó la salida de la expedición sin importarle que se anunciaba una tormenta. A los dos días de navegación fueron a parar al mar todas las provisiones y bastimentos en un intento por aligerar las naves. La tormenta duró tres días, cuatro naves se destruyeron, murieron 800 personas. Atención. Y volvieron otra vez, se volvieron. Volvieron a la barra de Sanlúcar, Sanlúcar de Barrameda, en España, y prohibieron a los tripulantes que se bajaran para que no se las tomaran. Claro, claro, claro. Iban a cargar las provisiones de vuelos. Sí. En diciembre de 1582 partieron de nuevo. La cosa siguió mal. El primer destino era Río de Janeiro. Durante la travesía murieron 150 ñatos. Muchos enfermos de escorbuto a causa de la mala calidad de las provisiones o de la mala elección. Las naves se deshacían. Se deshacían en el agua. No eran de buena madera. No, como chorizo de puchero. No, en realidad estaban deshechas por la polilla de mar, que es un bicho que te deshace la madera. Otra de las embarcaciones se hundió. ¿Otra cuál? No hablábamos de ninguna. Hablábamos de todas las naves. Bueno, una se hundió. 350 muertos más. Al llegar a Santa Catalina, se estrelló la nave almacén, el pañol, proveedora de los elementos en el estrecho, y al final llegaron a Magallanes, hecho una porquería, al comienzo de 1584. Varias veces intentaron entrar en el estrecho, pero las tormentas los mandaban para afuera. Vio cómo era, sí, sí. Diego de Flores, el marino que ayudaba a Gamboa, se volvió loco. Empezó a gritar, ¡A España! ¡Que vuelvo a España! Estaba lejos para volver. Y Flores se retiró de la expedición, y empezó a ridiculizar a Gamboa, y a tratarlo de loco. El caso es que el 31 de enero de 1584, los 500 más arriesgados, estaban de nuevo frente a la boca del estrecho. Remaron hasta la costa, para poblar el lugar. Su aspecto era deplorable, no sé si el del lugar, o el de ellos mismos. Más que conquistadores, parecían náufragos. Gamboa mandó levantar toldos, y así, apretujándose unos a otros, pasaron la noche los primeros pobladores colonos de las tierras del sur. El lugar fue llamado Nombre de Jesús. Fue la primera y más austral colonia del mundo en esa época, a tres kilómetros de lo que hoy es el Cabo Vírgenes, en el actual territorio de la Argentina. No fue la primera colonia, ni por casualidad. Bueno, los españoles se pusieron a sembrar nabos. Toda sembrada de nabos trulala, toda sembrada de nabos trulala. Bueno, nabos y habas, que habían traído del Brasil. Todo hubiera sido perfecto de no estar a 54 grados de latitud sur. Claro, sí. El nabo no crece. No le prende. Ni con la ayuda de... Por favor. No prende. Mucho frío, claro. Claro, ¿cómo va? Los barcos que estaban en peores condiciones fueron desarmados y utilizados para hacer cazas de madera. Ah, ah. Después de esto, los marinos profesionales volvieron a España y dejaron a los colonos con su gobernador, que era el propio Sarmiento de Gamboa. Pronto la sensación de soledad abrumó, los abrumó a todos. Eventualmente, se encontraban con los yaganes, aquellos indios, creo que eran los de las canoas, ¿no? Sí, sí. Los indios yaganes, que andaban en el archipiélago. Pasaron algunos meses y Gamboa quiso fundar otra población. Bueno, designaron el lugar, unos fueron por mar, otros por tierra. En la única nave iban unos 60 pobladores, mientras Gamboa caminaba con los 90 hombres más fuertes. Gamboa daba el ejemplo, comiendo menos que ninguno, tratando de confortarlos con palabras, hablando de las hazañas de Hernando de Soto, de Vasco Núñez de Balboa, de Álvar Núñez, cabeza de vaca, a estos tipos que eran unos hombres hambrientos y muertos de frío, que no querían dar un paso más. Pero llegaron. Los caminantes, famélicos, fundaron la nueva población, Rey Don Felipe. Parece un mercadito. Al poco tiempo apareció la nave de los que habían ido por mar y estaban casi moribundos, pudieron reponerse. Pero faltaba lo peor, el invierno. Ah, ¿era verano? Sí. En abril habían empezado los grandes fríos. Con los grandes fríos que hacen. Dice, luego empezó a nevar. Cuando paró, Gamboa, que todavía estaba en la segunda población fundada, quiso volver a la primera, a nombre de Jesús, para ver cómo seguía todo. En cuanto a la nave, un huracán destruyó las amarras. Gamboa parece que pensaba ir en barco. Dice, si ya a la ida viene a Gamboa, claro, a la vuelta me voy en barco. Pero nunca pudo regresar a nombre de Jesús. Quedó en el medio del mar con el barco. Bueno, y finalmente los del primer asentamiento dieron la orden de levantarlo para ir a buscar a los otros. Ya no se podían resguardar del viento y de la nieve. Bajaban hasta los acantilados para comerse crudos los mejillones y algunos peces que podían encontrar. Bueno, total, en el invierno de 1585 quedaban 35 personas. Habían partido 3.000. Mientras tanto, Gamboa, arrastrado por los vientos, estaba todavía en el barco, Gamboa. Claro, claro, pero si... No tenía amarras, no tenía provisiones, ni abrigos. Al final se estrelló contra la costa del Brasil, en Bahía de Todos los Santos y se salvó de milagro. Trató de conseguir una nave con harina y ropa, pero los molinos no entregaban. Y... cuando pudo conseguir algo, él mismo la quiso conducir la nave, quiso conducir la nave. Después de 50 días tuvo que darse por vencido, pero volvió al estrecho, ¿eh? Sí, volvió, pero... Para volver a España, para volver al estrecho. 50 días y no podía entrar, mire si es estrecho. Sí. Ahora, qué tenaz, ¿no? Sí, muy tenaz. Puso rumbo a España para pedir ayuda al rey. Pero, en el camino lo atraparon piratas ingleses que lo llevaron ante Sir Walter Raleigh. Las aventuras de Gamboa impresionaron a Raleigh y se hicieron amigos. Se juntaron a jugar a las cartas. Finalmente, Gamboa fue liberado y le dieron un pasaporte especial para llegar a España. Pero no pudo. En el camino cayó en manos de los calvinistas franceses que pensaban lograr por él un buen rescate. Estuvo preso tres años. Pobre Gamboa. hasta que Felipe II decidió garpar por su libertad. Cuando lo liberaron logró llegar a España lo nombraron al frente de una escuadra de galeones y se hizo a la mar otra vez. Pero murió en alta mar un día de mayo de 1592. Nunca supo qué había pasado con su colonia. los habitantes los pocos que quedaban en el estrecho subsistieron envueltos en harapos escarbando en la nieve en busca de raíces y en 1587 el corsario inglés Thomas Cavendish pasó por esta ciudad del rey Felipe en donde halló sólo a 15 hombres y tres mujeres sobrevivientes de los pobladores que había dejado Sarmiento de Gamboa. El último sobreviviente de este último poblado rebautizó no, había sido rebautizado este último poblado no don Felipe rey don Felipe pusieron puerto hambre que es como yo me acuerdo siempre de este lugar y el último sobreviviente fue rescatado a principios de 1590 por una nave inglesa. Así termina la historia de Sarmiento de Gamboa. Un hombre de mar. Un hombre de mar y un hombre de mala suerte. Mala suerte se llama este vals paisano que canta Carlos Gardel.